Y tenemos, como siempre, una entrevista preparada sobre un grupo que se quiere dar a conocer a través de esta sección y a través de MySpace. ¿Quiénes son? Pues son de Madrid, aunque no lo parezca por el nombre, se llaman The Al Berkowitz Band. Y Al Berkowitz es un bluesman que vino de Estados Unidos con un proyecto, formó esta banda y ahora parece como que no toca con ellos, pero sí que les aconseja y es su banda. Bueno, pues vamos a ver esta entrevista, pero antes recordaros que si tenéis un grupo, queréis que os hagamos una entrevista, lo único, os ponéis en contacto con nosotros a través de nuestro MySpace, así de sencillo. Y ahora nos quedamos con ellos. Yo soy amigo de este sujeto desde pequeños más o menos, desde los 13, 14 años. De vez en cuando pues entré en contacto con él y tal y sabía que tocaba la guitarra y con este entré en contacto de rebote. Yo tocaba con un grupo y él era el vecino del batería y también tocaba batería. Ellos tocaban en un grupo de Latin Jazz y nada, entonces decidieron hacer un grupo de pop y era un poco, pues una cosa en plan los Beach Boys y luego al final empezó a salir lo que acabó saliendo. Que es pop, no deja de ser pop, pero tan ligero no es. La culpa del nombre lo tiene Magda Berkovich, que es la madre de Al, que le quiso poner el nombre por el, creo que era el tío abuelo que se llamaba Al Berkovich. Bueno, Al Berkovich es Aldous Berkovich. Nos encontramos con un borracho etílico y el tío estaba espotricando, ¿no? El caso es que los operarios de limpieza habían tirado unos papeles deslavazados que él llamaba su gran magna obra. Según parece, nos vamos enterando de que es un gurú de la escena, ¿no? Y es un tipo bastante respetado que ha tocado con gente famosa. Ahora es un gurú, como quien dice, nuestro y él nos inspira a la hora de hacer música. Sería un poco la música sesenta y muchos, así, también setentera y a lo mejor más moderno, en plan, pues, Morphine. O yo qué sé, o un poco más música también ochentera, pues, en plan los Smiths o así. Bueno, la maqueta que tenemos, que realmente ya hemos renegado un poco de esa maqueta, bueno, esa la hicimos hace ya un mes, un año y medio. Pues ahora hemos estado grabando en Gandía, en unos estudios que están muy bien, que se llaman los Estudios Tigrus. Todas estas grabaciones las estamos montando ahora nosotros y luego vamos a ir a los estudios de Dani Richter, que vamos a grabar un par de días más y vamos a montar, a mezclar ya ahí. Ya la va a haber que podar, arreglar, pero vamos, en principio, todo lo que salió más o menos del verano se ha quedado casi igual. No tenemos, a lo mejor, un criterio de que tenemos que ir en esta dirección, sino que hacemos temas y si el tema, aunque a lo mejor la influencia sea muy diferente, el tipo de tema sea diferente y la instrumentación sea diferente y todo sea muy diferente, luego, al final, ¿no?, la teoría es que realmente luego lo vamos a tocar nosotros, lo vamos a cantar nosotros, lo vamos a producir nosotros. Luego, en directo lo que hacemos es, como trío, entonces vendemos una cosa que no tiene nada que ver, bueno, es parecido, son los mismos temas, pero suele ser bastante más potente, mucho más directo y la ventaja es que, o la desventaja, es que al que no le guste el disco puede que le guste el directo y al contrario, ¿no? Y por lo menos es bastante diferente, ¿no? Lo bueno es que lo montan bien, montan una página con toda la música, la gente puede escuchar, votar. El hecho de llegar al cine final ya implica que mucha gente va a escucharlo, entonces la verdad que como plataforma para que la gente, o sea, darse un poquito a conocer en la escena... Está bien. Agiliza muchísimo la labor de difusión de tus canciones, porque simplemente dar el link y la gente ya directamente lo pilla, ¿sabes? Y escucha lo que hay y, bueno, por ahí te comunicas. Pues empezamos a recibir cartas firmadas por Tom Petit, que nos amenazaba, ¿no? Luego después cuando empezamos a ver que la cosa iba más en serio, porque iba firmado luego por el abogado de Tom Petit, pues digo, bueno, esto va a ser un poco serio, ¿sabes? Nos confesó en plan de... Bueno, vale, debo confesaros que en el 88 pues estuve haciendo de telonero los Traveling Wilburys con el que tocaba Tom Petit. Y entonces por lo visto, pues por lo visto él había tocado antes, ¿no? Y les había cargado la batería con la guitarra, ¿sabes? Y no habían podido tocar muchos temas de los Traveling Wilburys y luego habían acabado a hostias después del concierto Tom Petit y él, ¿no? Entonces, pues eso. Entonces al final hablamos con Tom Petit y tal y no pasa nada. El 75% de mis energías y de mi tiempo y de mi tal se van estos. Es una cosa muy gratificante, la verdad. ¿A qué restaurante invitarías a cenar a Jiménez Los Santos? Al Boñar. Al Boñar, sin duda. Yo invitaría a Jiménez Los Santos, pero además a la boda de su hija, ¿sabes? Nada de... No a tomarse un cacharro, un bienes por la noche, no, no. A la boda de su hija de punta en blanco, Bodorrio del Boñar. A la boda de su hija de punta en blanco, Bodorrio del Boñar.